amigas y amigas muy buenas tardes a todos como están espero y estén de lo mejor espero y estén todos felices contentos nosotros vamos saliendo dejen miedo que no haya ningún carro atrás de mí estoy a punto de salir de la calle de donde vivo pero ahorita voy rumbo primero a que me hagan mis uñas porque miren la última vez que me puse mis uñas me quedaron me quedaron las mis uñas mis uñas bien sensibles ya cuando las otras se me cayeron me quedaron súper sensibles así que lo que voy a hacer es que me las pongan otra vez porque cada vez que agarro algo siento como que au me lastiman los dedos y ustedes saben que en el trabajo o como siempre me la paso haciendo algo ocupo algo que me proteja eso así que voy a ir a hacer eso primero luego de ahí tengo que ir a la ross a comprar algunas cosas que ocupo como un cepillo para esta bebé que me dijeron que es muy bueno para para desenredar el cabello que se le enreda bastante se lo trato de poner una colita de caballo en trenzas pero ella nada más no le gusta así que voy a ir a comprar ese cepillo y luego quiero buscar almohadas para todos en la casa creo que todos ocupamos almohadas nuevas ya ya nuestras almohadas están más aplastadas que nada y ocupado ocupo unas buenas almohadas pues no me gusta agarrar de esas que se siente uno que está la almohada así gruesa y cuando se acuesta uno se queda uno completamente en la nada así que voy a hacer eso al walmart y no al walmart al ross y ven que del ross no salgo trabaje hoy en la mañana y ahí voy de regreso al ross y de ahí que hoy mamá si va a ser creo que tengo que ir a regresar un paquete de agua que traigo allá atrás que compré en el sam's club no van a creer esto pero yo siempre he escuchado que es muy malo tomar agua embotellada yo la compro porque mi niño la usa para la escuela para el gimnasio y yo para llevar agua al trabajo es mucho más fácil que andar llenando botellitas y eso nada más agarra una su botella y se la lleva y listo pues el otro día fui compré un paquete de agua y que le tomó amigas y amigos y él sabía horrenda horrible el agua sabía como a químicos mixto con quemado no no les puedo describir el sabor que tenía pero era horrible tanto que más yo y le dije a mi niño no me la puedo tomar nada más nada más de oler la botella cuando le apretaba uno salía el como lorcito a la agua asqueroso así que voy a ir a hacer esas dos cosas esas tres cosas y luego me vengo a la casa pero mi hermano creo que va a mi hermano creo que sí lo acabo de mirar que va manejando el ramón mire un carro verdecito say hi mamá diles hola amigos y amigas hola amigos y amigas hola hola no creen que tiene la voz hola hola you were dancing to them? hola 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 ay hasta les cantó pues ya me hicieron mis lindas uñas miren nada más que belleza mi nena viene que no puede el carrito de allá detrás vente mamá vente ya terminaron de hacerme las uñas se tardaron más de lo que pensé porque la persona que me las hace estaba bien ocupado con otra clienta así que tuve que esperarme un rototote pero ya ahorita ya andamos aquí y saben que como a un lugar al ladito de donde me hacen las uñas está un lugar donde venden cosas ay ya los traje aquí una vez se me hace la diddy's se llama es la tienda hermana de lo que vendría siendo Ross así que diddy's y Ross como yo que trabajo para Ross diddy's me da descuento también así que me vine a ver que es lo que tenían y esta vez que vine está la tienda mucho más surtida se mira que tienen muchas más cosas así que creo que a lo mejor voy a comprar aquí las cositas en diddy's vengo como les dije a buscar las almohadas a comprarle el cepillo a mi nena where's the brush mamá miren de esto es de lo que les hablo este cepillo que es donde está donde se dice aquí dice wet brush y supuestamente que desenreda el cabello muy pero muy bien me dijo mi cuñada y me dijeron varias otras personas que supuestamente este cepillo es muy bueno para eso así que voy a calarlo a ver si funciona can you go it's okay leave it like that y ahorita andamos buscando las almohadas déjenles enseñó las que tienen miren a mí me encanta esta marca de almohadas que viene siendo la bamboo aunque son un poquito caritas en ciertos lugares estas las he mirando en las tiendas hasta por 20 dólares en Ross también nos llegan y están súper baratas y miren esta se me hace que en Beth & Body la mire por 30 dólares en Ross la tenían por 20 y aquí la tienen por 9.99 así que voy a calarla se mira casi idéntica a la que venden en Ross pero voy a calar esta a ver si a ver si me gusta supuestamente es la misma marca bamboo por 9.99 luego están estas otras que vienen enrolladas que quiero quisiera que me abrieran una pero tienen el segurito aquí así que no no puedo mirar cómo es la almohada no creo que sea redonda pero esta está por 9.99 también es la misma marca de bamboo y salen muy pero muy buenas estas almohadas esta no es de la misma marca pero es de esponja de memoria así que se acomoda al cuerpo de uno esta está por 12.99 y a ver la hace home BCNY sabe quién será pero pues bueno voy a ver a ver si me encuentro otras miren a lo mejor les voy a tener que adelantar el audio un poquitito más rápido porque se oyen las canciones espero y que cuando lo edite no se escuchen tanto las canciones pero ahorita la mercancía está bien baja en Ross por lo mismo de que apenas pasaron los días festivos y nos dejaron sin nada y he andado buscando una toalla de este color para el baño y no la había encontrado a ver cuánto cuesta aquí esta está por 4.99 y es una toalla grande larga así que creo que me voy a llevar esta otra cosa que me encanta son estos ganchos que venden aquí que no se resbala la ropa cuántos ganchos son son 12 ganchos por 3.99 y estos no se les resbala la ropa porque tienen esta cosita este tipo de telita que tienen aquí estos se me hacen súper baratos está 7.99 y es viene el esprayador o esa cosa que lo avienta el spray para afuera y luego viene con el bote ahí está el bote adentro por 7.99 porque yo compré uno de estos en Walmart y me salió en 12.99 creo así que está muy bien este precio vámonos a la sección de la comida miren tienen aceite de oliva por 7.99 aceite de aguacate por 5.99 parece que dice aceite de uva por 4.99 por estos galonzotes aceite extra virgen de oliva tienen diferentes cosas miren esta sal que supuestamente debe de ser más sana para el cuerpo y más bueno a 3.99 y viene con el este para para molerla a miel de abeja por 3.99 tienen varias cositas aunque es un poquito ralita todavía sazonador completo para carnes y eso por 5.99 y eso es la botella grande pues no crean que es la botella chica este yo lo uso mucha gente me ha dicho que 4.99 pagan ellos por estas cosas pero supuestamente son para remedios que se lo puede tomar uno en un vasito de agua que yo lo uso para la cara acuérdense que he hecho algunas cositas para la cara chile molido también por 3.89 y es una botella total la botella más grande de chile adobo para carnes camarones hamburguesas bistec también super barato hasta para elote pescado supuestamente para todo tienen el sazonador perfecto esto dice por 5.99 este casi todo lo que miro aquí lo venden en botella grande 4.19 por el adobo goya he escuchado que mucha gente usa este yo nunca lo he usado así que no sé si estará rico o no ajo con parsley no me acuerdo como se dice el parsley en español ahí si alguien se acuerda miren moringa molida por 3.99 en estos días les voy a hacer un video de las comidas que se encuentran en Ross y se encuentran muchas comidas así que supuestamente sana no por hablar mal de la hermana de Ross que viene siendo la Diddy's pero miren como este 10.99 no sé se me figura como que la cualidad de las cosas en Ross es mucho más buena que la que hay en Diddy's esa es solo mi opinión como estas cositas amarillas se me figuran que se miran cuando las tienta uno hace ratito la tente las levanta uno se sienten bien como algo que compraría uno en la tienda del dólar más o menos por 5.99 pues bueno no están caras pues pero se me figura como que están muy livianitas me imagino que es como en cualquier otra tienda hay que buscarle a lo que esté bueno bonito y barato porque también en cualquier otra tienda se puede encontrar cosas que no valgan la pena comprar o cosas que sí valen la pena en comprar así como hay cosas buenas hay cosas malas vinimos a esta sección porque a la chiclecito le encantó le encantan todas estas cositas brillositas y pues para no echar las mentiras también a mí me encantan miren este le encantó allá hace ratito desde que lo miró por 8.99 es un carrito de cristalitos hermosos está bonito también está esta cosita para poner perfumitos cremitas cositas para el cabello no sé muy bonito tienen de todos tipos de cosas miren a mi chicle también le encantó este por 12.99 muy bonito todo lo que tienen mucha curiosidad este tipo de tiendas es conocida por tener muchas curiosidades está pesadito no crean que está mal hecho ni nada de eso como que hacen muy bien las cosas aquí y pues para el precio súper baratos esta me encantó a mí por 6.99 estos qué hermosos miren y pesados como no se pueden imaginar por 9.99 están bellísimos miren además el detalle del espejo los espejitos que tienen puestos ahí también este miren qué bello por 13.99 pero qué hermoso para ponerle unas velitas se me antoja ahí adentro muy bonito no sé algo están muy bonitas todas estas cosas estos para meterle unas florecitas hermosos por 8.99 miren el color oro para los que tienen salas color oro este naranjadito igual por 8.99 esta bolsita me llamó la atención desde hace rato para cuando viaja uno de la marca bebé por solo a ver déjenme ir el precio por 6.99 yo estas cositas las compro en la tienda del dólar cuando vamos a viajar pero esta me encantó se me hizo bien bonita desde que entré estas joyitas que tienen aquí les acabo de ver que dicen que son de plata como chapeados de plata o algo así nunca había mirado que eso era lo que decían como saben ustedes yo tengo como una alergia en la piel que no puedo usar nada que no sea de plata por 5.99 de plata oro pero 5.99 por 1, 2, 3 parecitos de arete está muy bien el precio este supuestamente también dice que está chapeado de oro de 18 kilates solo poniéndoselos para comprobar uno tienen de diferentes aquí hay bastantes de donde escoger creo que estos son los que llegaron para navidad pero les sobraron todavía estos amigos y amigas como están pues ayer no les terminé el video de donde vinimos a comprar almohadas a Diddy's pero miren les quería enseñar le compré este cepillo ayer a la chiclecito es Wet Wet Brush Pro ay es como un milagro que se pudo cepillar su cabello solita no ocupó ayuda y cuando la bañé facilito facilito que se desenredó todo su cabello ella solita y también volvimos a comprar más almohadas porque salamos estas que vienen en el rollito que nada más cuestan 10 dólares y vieran que confortables están ya habíamos tenido almohadas de bamboo de la marca bamboo pero nunca las había comprado así en rollito yo pues se expanden en cuanto la saca uno de la bolsa y bien confortables quien creen que se adueñó de la primera almohada que llevé yo la chicle fue la que se quedó con la almohada y a mí me dejó sin almohada yo me compré no cuál era la otra me compré otra pero de otra marca que no era bamboo y no me gustó estuvo estuvo muy muy dura y estas están perfectas así que vine voy a regresar la otra que se me hizo muy dura y voy a agarrar estas así que ya llevo tres más almohadas de estas y luego nada más esta no el cepillo no lo voy a comprar nada más se los quería enseñar para que supieran si batallan ustedes también con el cabello de sus bebés o sus niñas estos son perfectos pues gracias por habernos acompañado acuérdense si les gustan estas almohadas en Diddy's y también las he mirado en el Ross y pues gracias por venir con nosotros hasta luego adiós diles adiós mami adiós chau